Hola, soy Jorge Riera y soy un ser humano. Hola, soy Joaco Bizuete y soy otro. Hola, soy Jorge Riera y me dedico a ver cerveza. Bueno, Jorge es guionista de Puto Crio y yo soy dibujante, así como además de la cerveza puesta. Hola, soy Jorge Riera y soy sexador de pollo. He venido a beber cerveza. Hemos venido a Tracking a beber cerveza y a charlar sobre Puto Crio. Es muy guay, o sea, jamás he visto como un festival que reúna como a los mejores creativos de Internet. O sea, hay festivales de cine, hay festivales de cómic, hay festivales de porno, pero nunca he visto un festival de creativos de Internet. Entonces, me parece algo original, llamativo y sobre todo, súper importante y necesario. Y no es para hacer la pelota ni nada, pero llevamos aquí una mañana, la más de estupenda, pegando vueltas por Bilbao, nos hemos preparado la charla, la gente se ha divertido, nos lo hemos pasado bien ahí arriba al escenario, nos han dejado subir cerveza al escenario. Pero, ¿qué quieres? Te mando un Gora a Tracking y un Gora a la cerveza. Me gustas, Tracking. Me gustas, cervecita, baratita. Me gustan los perritos de suave romido. Gora Tracking. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias.